Esa de bueno. Al fin vez, ya te va a decir que no está rindo de frutos. El alcalde de Universal es tan apasionado. No, 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 yo le voy a la falta decirlo. Ya le oye y ya está hecho, así que ya quedo. Bien, sin duda el caso está en buenas manos. Entonces, chiquitos hay que ayudarnos, ¿verdad? Sí, sin duda. Qué linda. Sí, solo llamas si necesitas algo, ¿oíste? Siempre tendrás una amiga en la alcaldía. Ok, me voy. Ay, qué amable. Voy a llevarte solo 48 horas. Son dos días para llegar a Emi Nutriales. Pero, si no lo logras, lo anuncias. Ok, hecho. Esplendido. Garrazo queda en el archivo completo. Aquí tienes, Nutria perdida a la orden. ¿Es todo? ¡Qué goza! Creo que jamás vi un archivo tan vacío. Vistas ninguna, estilos ninguna. Y no estás en el sistema todavía, así que recursos ninguna. Oye, espero que no arriesgaras tu carrera en esto. Ok. Sí, pues... ¿Listo por lo lleno de eso? No crees que pueda. Gracias. ¿Qué? ¡No es mi hijo! ¡No! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te veo? ¿Eh? ¿Y el oficial de la ciudad? No, soy oficial. ¿Y me the besti unas preguntas? ¿No está acá un caso? ¿Qué pasó? ¿Es algo con los tránsitos de Cantebutes? ¿No fui? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.